¡Qué bueno que pueden seguir en sintonía! Continuamos con más informaciones aquí en las instantáneas. Tras haber pausado las actividades por los acontecimientos ocurridos en el país en las últimas semanas, el Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas informaron que suspenderán a nivel nacional todos los servicios selectivos a los pacientes el próximo lunes 4 de septiembre. Además realizarán un paro nacional de 48 horas el próximo 7 y 8 de septiembre, tanto a nivel público como a nivel privado, donde solo se atenderán emergencias y pacientes críticos. La entidad comunicó detalles a través de su presidente Senencava, a quien escuchamos a continuación. Anunciamos en este momento, primero, que a partir del próximo lunes 4 de septiembre quedarán suspendidos a nivel nacional y de forma indefinida todos los servicios electivos a los pacientes del régimen contributivos que acuden a la red pública. Esto se ha venido convirtiendo en una costumbre de las ARS de mandar sus afiliados a los hospitales públicos. Así, ellas no pagan o pagan una miseria a esas instituciones que son casi posiblemente para el sector subsidiado. Obviamente, esto no va a incluir los pacientes de emergencia ni cuidado crítico, que siempre hay que atenderlos, sean públicos o privados. Segundo, se realizará un paro nacional de 48 horas el jueves 7 y viernes 8 de septiembre, tanto en el sector público como privado, donde solo se atenderán las emergencias y los pacientes críticos. Tercero, las sociedades especializadas quirúrgicas y afines, esto es anestesiología, quedan autorizadas a impulsar las iniciativas que entiendan pertinentes para lograr que reclamos particulares y muy atinentes a sus sociedades con las administradoras de riesgo de salud les sean atendidos. En ese sentido, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, reiteró este martes su llamado al diálogo. Según Rivera, a través del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps García, se han mantenido las conversaciones para poder tener un encuentro con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Consejo Nacional de la Seguridad Social para hablar sobre el tema. El ministro de Salud se mantiene en la posición de que deben ir a diálogo, pues las circunstancias siempre son mejores en la conversación para poder tener los resultados. Nos vamos al área de justicia y es que el Colegio de Abogados de la República Dominicana interpuso formal denuncia en contra del superintendente de pensiones, Francisco Torres, por su supuesta participación en la aprobación y ejecución de la compra de más de 27 mil acciones de la empresa César Iglesias con los fondos de pensiones de los trabajadores. El presidente del grupo, Miguel Surum, aseguró que se trata de un monto de 3 mil 492 millones de pesos cuando la calificadora de riesgos, Fitch, dicha empresa reportó por más de 500 millones de pesos en 2022. El Colegio de Abogados de la República Dominicana acude hoy nueva vez a la Procuraduría General de la República a depositar formal denuncia por la cuestionable e ilegal transacción que envolvieron los fondos de pensiones por un monto alrededor de 3 mil 500 millones de pesos que fueron irregularmente utilizados para adquirir acciones de la empresa César Iglesias, empresa que hasta el 2022, diciembre del 2022, según los estados financieros auditados, al 31 de diciembre presentó, reportó pérdidas por el orden de los 575 millones de pesos. Misma empresa que de conformidad con la prestigiosa calificadora internacional Fitch Rating le asignó un pronóstico negativo para el futuro por el gran flujo de deudas que tiene, deudas que inclusive ascienden en algunos casos a 80 millones de dólares y que inclusive tienen intervenido su consejo de dirección, referente a algunas decisiones. Nos preocupa sobre Banera la aprobación por parte de la autorización del superintendente de pensiones, el mismo funcionario, el mismo gobierno que tan graciosamente le entrega 3 mil 500 millones de pesos de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos a una empresa con problemas financieros, es el mismo gobierno que le niega a los trabajadores devolverle el 30% de los ahorros. Estamos solicitando una investigación como consecuencia de esos hechos que entendemos graves y que ponen en riesgo parte importante de los ahorros de los trabajadores. Pasando al tema de la seguridad nacional y la frontera con Haití, el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas, Mauricio Ramírez Villegas, consideró que lo más ideal en estos momentos es que otros países se unan a Kenia para enviar agentes policiales militares para ir en auxilio de Haití. Villegas hizo la recomendación luego de que se marchara la delegación de Kenia y que se produjera una matanza de decenas de personas a manos de bandas armadas durante una manifestación convocada el fin de semana por un pastor. Bueno, la situación de Haití siempre es de mucha preocupación para Naciones Unidas. Lamentablemente, como lo hemos siempre advertido, la acción de las bandas en Haití está generando un impacto muy negativo en la seguridad, en la ayuda humanitaria que se requiere también para ir y acceder hacia las comunidades de mayor vulnerabilidad. Siempre es para Naciones Unidas en estas circunstancias un objetivo fundamental, apoyar y asistir a las personas que más lo necesitan, que están en vulnerabilidad y en este caso más del 50% de la población está en un alto grado de pobreza y requiere obviamente asistencia humanitaria y apoyo por parte de las autoridades de la República de Haití. Para nosotros, obviamente, retomar esa seguridad y esa tranquilidad del pueblo haitiano es clave y obviamente hay mucha expectativa ahora que se ha anunciado el interés de la Policía de Kenia en apoyar a la Policía Nacional de Haití en responder a esas amenazas de las bandas en la República de Haití. Sobre este tema también se pronunció el presidente Luis Abinader, quien aseguró que República Dominicana dispone de los recursos necesarios para salvaguardar su territorio en caso de que las bandas armadas que operan en Haití decidieran cruzar a la frontera ante la eventual misión militar internacional liderada por Kenia. En un encuentro con periodistas en el Palacio Nacional, que a partir de ayer se pretende hacer cada lunes bajo el nombre de la semanal, Abinader declaró que, debido a razones históricas, República Dominicana solo puede brindar ayuda humanitaria al vecino Haití. Abinader anunció que participará en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas y hará principalmente para darle seguimiento y estar enterado con los líderes mundiales sobre la situación en Haití y para seguir insistiendo en que a República Dominicana le conviene la pacificación del país vecino. Ya para terminar, en Estados Unidos el expresidente Donald Trump empezó a vislumbrar el calendario jurídico que le espera en 2024. La jueza a cargo de una de las cuatro imputaciones en la capital estadounidense ya fijó fecha. Celia Mendoza, desde la Corte Federal en Washington, tiene los detalles. Sin dar declaraciones, dejó la Corte Federal del Distrito de Columbia a John Laurel, el abogado de Donald Trump, cuyos argumentos para dar inicio al juicio en contra de su cliente en 2026 fueron rechazados por la jueza Tanya Chetkin, quien decidió que iniciará el 4 de marzo de 2024. Si esta fecha se mantiene, significaría que el caso de Washington sería el primero en los cuatro casos penales contra Trump en llegar a juicio. También llegaría un día antes del supermartes, que es una fecha crucial en el calendario de nominaciones presidenciales, debido a la gran cantidad de delegados que están en juego. A esto se suman los otros tres casos que enfrenta Trump en Nueva York, Miami y en Atlanta, donde este lunes dos de los acusados, Mark Meadows, exjefe de gabinete de Trump, y su ex abogado Jeffrey Clark, argumentaron que realizaban labores pertinentes a sus empleos con el gobierno federal. Mark Meadows fue cuestionado bajo juramento y describió el ambiente en la Casa Blanca después de la elección como caótico, por lo que según ellos, sus casos deben ser movidos a una corte federal, algo que rechazó la fiscal del condado de Fulton, quien dijo tras la imputación. Los participantes en asociación tomaron varias acciones en Georgia y otros lugares para bloquear el recuento de los votos de los electores presidenciales que fueron certificados como ganadores de las elecciones generales de 2020 en Georgia. El condado Fulton fijó la audiencia de los 19 acusados en Georgia para el 6 de septiembre, mientras la defensa de Trump reveló parte de su estrategia en Washington. Suponemos por John Lauro, el abogado defensor en el tribunal, que tiene la intención de presentar una moción que acusa a las autoridades de procesar selectivamente a Donald Trump. Es una interferencia. La jueza fue clara que no haría excepciones en torno a los horarios de la corte, dependiendo de las obligaciones personales o laborales de Trump. Sin embargo, esto podría cambiar cuando se trata de acomodar a otras jurisdicciones que tienen procesos legales en su contra. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Muchísimas gracias, Celia, por mantenernos al tanto de una situación que mantiene a toda la comunidad de la región en expectativa. Hasta aquí el programa del día de hoy. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Acento Diario en Instagram y en X. Y también en YouTube nos encuentran como Acento TV. Yo soy Jesús Vázquez y nos vemos en la próxima.